es conocido como el más grande director de cine independiente con más de 30 años en la industria james jarmusch no ha dejado que ningún estudio meta mano en sus 12 largometrajes aunque james se graduó en literatura inglesa por la universidad de columbia fue aceptado sin algún conocimiento de cinematografía en la escuela de art stitch de la universidad de nueva york ahí tuvo por maestro a nicolas rey quien lo invitó a trabajar como asistente en relámpago sobre agua en colaboración con bim benders en 1980 ese mismo año presentó su ópera prima que también fue su trabajo de tesis no aprobado vacaciones permanentes pero fue extraños en el paraíso el film que le consiguió su primera cámara de oro en el festival de cans y el premio especial del jurado en sandén los 80 y 90 fueron décadas importantes en la filmografía de jarmusch con títulos como bajo el peso de la ley mystery train noche en la tierra death man el año del caballo y el camino del samurái sus más recientes cintas son la serie de cortos café y cigarrillos flores rotas los límites del control y por estrenarse este año jim se suma al cine de vampiros con only lovers left alive el estilo de jarmusch incluye cámara fija utilización de blanco y negro narrar historias americanas a través de ojos extranjeros y contar con músicos dentro del reparto como tom waits john lurie e iggy pop este excéntrico director y guionista posee todos los negativos de sus películas con excepción de el año del caballo que es un documental para el músico neil young y no permite que sus filmes sean doblados deben proyectarse con el audio original y subtitularse pónganse cómodos porque esto es el cinemático de jim jarmusch no 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 no